que haga dos. Nico, le ponemos un poco de sal por un lado, sal por el otro, sal por el otro un poco de pimientita, acá tenemos ají molido dale gustito, dale sabor, sabés que la pechuguita es bastante como, no te diría, tontona, insulsa ¿Por qué le vamos a decir tontona a la pechuga? Media pavotona, en cuestión del sabor pimentito, no te vas a enojar pechuga acá tenemos romero, si es que te gusta romero no el doctor, no el doctor cualquier hierbita le va bien, el tomillo le quedaría muy bien mirá, acá tiene una subpechuga la pechuga que también se la podés abrir del lado interno ahí está, también meterle saborcito un ajo también le podés meter o no? le podés meter ajito por cierto, ¿por qué no? y lo tengo preparado, o sea, hacele una buena merezunda de sabor acá con respecto al ajo también ahí, ahí, pintadito de un lado, del otro de adentro bien chimichurriado ahora la vamos a envolver en pancetita ahumada pancetita, por si querías sabor por la duda, viste ay que rico con tres lonjitas que noble, ¿no? ahí, noble vegetal yo te diría, no hace falta atarlo no hace falta que... no hace falta atarlo es mentira que no existe ahí está, agarradita vamos, la otra ponés sobre la tabla no están cortadas súper delgadas ni súper gruesas normales las lonjas de panceta ahumada cara anterior la cerrás y ahí se sostiene Pereira ahora la vas a empezar a cocinar dos posibilidades me voy a lavar las manos dos posibilidades una, directamente prendés el horno a 170, 180 grados con ese horno caliente metés las pechugas durante 12, 14 minutos nada más no hace falta nada más se hacen solitas en 12, 14 minutos de horno ¿por qué? no tienen piel, no tienen hueso y el horno está precalentado así que no va a haber ningún problema otra posibilidad si vos querés es hacerlas directamente de punta a punta en la sartén en una sartén ponés un chorrito de aceite que se vaya calentando que la chapa esté caliente que la sartén esté caliente que el aceite esté caliente y las depositás ahí Graciela, mi querido ahí está se van a ir dorando suavemente ¿cuánto tiempo? son 6, 7 minutos de cada lado si vos sos el rey del cronómetro ¿ok? más o menos vos pensá que están con sal con pimienta con ají molido con norena con romero con ajo con todo lo que vos le quieras dar de sabor y encima están envueltas en panceta la panceta se va a empezar a dorar al inicio tenés que tener fuego fuerte vivo ahí hay un crepitar muy importante entonces bajale el fuego y que a partir de ahora se cocinen esos 7 minutos de cada lado en el mientras tanto podés hacer la guarnición ¿qué le parece? la guarnición van a ser unas cebollas glaseadas cuando uno dice glaseado por ahí piensa en un postre no es un método de cocción que se caracteriza por hacer que el producto se cocine se tiernice pero quede brillante y dulzón como yo las clásicas ¿cómo va? si brillante y dulzón por lo general se hacen las zanahorias glaseadas sí los hinojos glaseados sí o las cebollas glaseadas ¿y cómo lo vas a hacer? vos podés glasear lo que quieras ¿cómo se hace? es muy sencillo a ver sartén arrancás a ver con un poco de manteca mantequita mantequita se llaman mantequita sobre la mantequita vamos en este caso manitos de mantequita con unas cebollas coloradas que ya las cortaste o no cortadas en cuartos sí señor cortadas en cuartos obviamente pensé que eran las bajitas finitas peladas no tan finitas no por eso en cuartos dijiste cortadas en cuartos o en sextos o sea así como en segmentos ¿qué las cortó? ¿Calánico o Pipi? por la manera de cortarle me parece que fue Pipina ¿no? sí precisamente cortaron mirá las brusquetas que preparó ay Pipina son mi mejor compañero andate allá directora las berenjenas en el medio de la ¡oh! ay Pipi te quiero mirá que bien ¿dónde has tenido? esa es una posibilidad ¿eh? unas lindas lonjas de pan tostados y arriba las berenjenas al escabeche ¿eso qué? pan de campo sí sí Dani obviamente frías recordá de una vez que las hacés después de haberlas servido y todo eso una vez que las hacés las dejás por lo menos dos días para que tomen sabor las guardás en la heladera perfectamente y esta cebollita que se me escapó adentro fijate que esas cebollas en este caso coloradas pero podían ser amarillas blancas las que quieras primero entonces primer paso doramos tenuemente ¿qué? tiernizamos un poquito en manteca y en ese devenir se van separando los gajos ah todos los se separan ahora con qué vamos con un toque de sal arriba de la cebolla si querés pimienta si no, no y después le vamos a poner un toquecito de azúcar estoy hablando de una cucharada sopera no más que eso no quiero hacer una compota de cebolla quiero hacer unas cebollas glaseadas las cebollas como todo fruto tienen su azúcar natural de hecho cuando hacemos las ¿cómo se llama las cebollas de las hamburguesas? las cebollas caramelizadas ahí no les pones azúcar ahí utilizás el azúcar que tiene la cebolla adentro en el caso del glaseado conviene ponerle un poquito de azúcar extra una vez que le pusiste el azúcar ya fíjate como tomó ese tono brillante con la manteca fue sal fue pimienta y vamos con vinito blanco hay vinito ideal vinito blanco ahí un poco de vino blanco ahí podés levantar el fuego el vino se va a evaporar y después le sumás un cucharón de caldo a partir de ahora de este momento por ser el caso de las cebollas vas a cocinar durante unos 10-12 minutos nada más a fuego suave vas a ver que todo ese exceso de líquido se va a evaporar se va a concentrar de alguna manera se va como a almibarizar palabra que acabo de inventar almibarizar almibarizar ¿qué te va a quedar? te va a quedar de esta manera acá tenés la transformación ahí está lleno de líquido 12 minutos de cocción suave se fue el líquido y quedaron las cebollitas glaseadas perfectas vamos a dar vuelta las pechugonis la vuelta ahí está con un excelente dorado recordá que si vos querés perfectamente las podés hacer en el horno acá le estoy sumando una vez que dimos vuelta un poco de cebolla de verdeo algunos morroncitos morrón colorado morrón colorado yo no me da más la planta acá la y que será fuera de época no, igual yo las tengo el tomate está la planta crecida sin tomate ya hice tomate no es mía ah, lo mataste mami no, no está la planta crecida no es mía no es mía no es mía porque no recibes suficiente sol nunca me dio ni uno ni uno tenemos el mismo distribuidor ni uno cuidaron chicos ustedes vamos la puse al sol la regué todo lo que quieras tenemos el mismo punto de conflicto bueno que tenemos que hacer acá a partir de que pusiste las verduritas le vamos a poner también un poquito de vino blanco le vamos a poner un pequeño cucharoncito de caldo si vos querés le ponés la tapa y ahora así como está seguís cocinando unos 10 minutitos más para que las pechugas se terminen de cocinar en esa salsita que le acabamos de inventar ahí abajo con el vino blanco y las verduras me voy a emplatar con una cuchara te está molestando Graciela voy con las cebollitas que calor caramelizadas ay que rico mirá no eso queda bárbaro la verdad queda barbarela es fácil de hacer esto va con todo muy bien y tenés la opción de hacerlo con hinojo también y con zanahoria y queda ay que rico cala te voy a copiar muy bueno le quiero contar a la gente que sale un olorcito de toda esta comida riquísima y el pollito gracias vamos a votar hasta marzo a marzo previa mirá como queda la pechuga querés que la corte tengo tiempo Negrito dale que allá vienen los chicos Maricel guarde ves que está perfectamente cocida la pechuga perfectamente cocida perfecto así que la vamos a emplatar como corresponde le vamos a poner la salsita y nos vamos despidiendo chicos hasta mañana a las 10 mañana en vivo a las 10 en punto sí señor chau chau hasta mañana chau gracias y ahora te vas a a comer desvergonarte pedir la cuarta